La oferta del fiscal termina en unos pocos días y mi obligación como abogado es comentártelo. Si yo me declaro culpable, aunque salga de la cárcel, cargaré con un delito que no he cometido. Que ya lo sé, bueno, pero yo te lo tengo que decir. Ahora ya la decisión es tuya. Pues ya, ya la tengo tomada. No sé nada de las joyas porque yo no he hecho nada. Bueno, pues entonces tenemos que ver cómo pudieron llegar esas joyas a tu maleta. Lo primero que vamos a hacer es ir punto por punto y ver qué hiciste en el aeropuerto. Pero si ya te lo conté... Da igual, lo volvemos a repetir. Venga, vamos a empezar. A ver, a ver. En el único momento en el que yo me distraje fue cuando hablé con esa chamaca en la cafetería. Ya, ¿cómo era ella? Pues tendría unos 40 años y muy parlanchina. La conversación que la inició, ¿fuiste tú o fue ella? No, ella, porque no tomé acento. También era española y también viajaba a Madrid y me dijo que hacía mucho tiempo que no viajaba. Era muy simpática. Ya, bueno, ¿y no te extrañó tanta familiaridad? No, porque allá en México ocurre a menudo. Otro español te reconoce y pega la hebra. Ya. Hay mucho exiliado y los lazos se forman pronto. Ya, bueno, vamos a ver. ¿Y la maleta la tuviste siempre a tu lado? Sí, porque no la facturé. Yo tenía mucha hambre, no había desayunado y me pedí un café. Y ahí fue cuando ella me oyó. ¿No la perdiste de vista? ¿A quién? ¿A la maleta? ¿A ella? No, a las dos. Bueno, a ver, supongo que cuando me volví a pagar. Ya, o sea que cuando te volviste a pagar sí cabe la posibilidad de que aprovechara para introducir las esmeraldas en la maleta. Puede ser. Pero qué tonta he sido, ¿no? ¿Cómo puedes ser tan incauta de caer en esa trampa? No, Silvia, que esto no puede pasar a cualquiera. Oye, no dejes de luchar, ¿eh? ¿Tú vas a luchar por mí? Claro, como siempre. Han pasado muchos años, desde que me fui te conozco muy bien. Y tienes caritas de no saber muy bien por dónde tirar. Es que la situación no es nada fácil. Por eso me empeñé en que tú me defendieras. Es que faltan muchos elementos todavía para demostrar tu inocencia. Porque el juez lo único que sabe es que la maleta es tuya y las esmeraldas estaban dentro. Vale, bueno, yo haré un esfuerzo. Voy a intentar recordar toda la conversación con esa chamaca en la cafetería. Vale, eso es fundamental. De todas maneras, si la cosa no sale bien, no quiero que te sirves la culpa. Tú estás haciendo todo lo posible y con eso me basta. Tiene narices que seas tú la que me esté dando ánimos a mí. Que estás aquí metida en la cárcel. En fin. Mira, lo que voy a intentar ahora es conseguir el listado de los pasajeros para ver si damos con esa mujer. Ana. ¿Qué? Que me acabo de acordar. Me dijo que se llamaba Ana. Aunque igual era mentira. De acuerdo. De acuerdo. Pues tú ahora, mucho alimento. ¿Eh? Vale. Bien. have. inc动. Oh. бр.